Comenzamos nuestro tiempo de Mogán al día, aquí a través de Radio Televisión Mogán y vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a, mejor dicho, promocionar algunas de las actividades que están pendientes de su comienzo y que el Ayuntamiento de Mogán ofrece a través de la Universidad Popular de Mogán. Hemos estado promocionando en las últimas semanas vía radio, también aquí en nuestros habituales tiempos para toda la información de ámbito local, también en nuestra particular agenda, en nuestro canal de televisión, de todo lo que se ofrece para la Universidad Popular de Mogán. Y concretamente nos vamos a referir a los tres cursos de maquillaje, ahora hablaremos de cada uno de ellos, que se están ofertando ante la necesidad de intentar llenar esas plazas mínimas para poder impartir los mismos. Y para hablar de estos cursos y también de todo su apartado profesional, que vamos a tener también la posibilidad de hablar de todo lo que hacen, saludamos a las dos personas, que si se consiguen ese número mínimo de personas, pues vendrán hasta nuestro municipio a ofertar estos tres cursos de maquillaje. Ellas son maquilladoras profesionales, pero también ahora hablaremos de ellas de todo lo que hacen, yo casi que las considero artistas. Las saludamos ya, por un lado a Connie García, Connie ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y por otro lado, Katy Galván, Katy ¿qué tal? Buenas. Las englobamos, por cierto, dentro de Kirara Estudios, que es como están denominadas, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, gracias por venir hasta aquí, porque yo le he preguntado al compañero esta mañana que de dónde eran ustedes y no sabía que venían desde tan lejos, desde Las Palmas en el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por también darnos esta oportunidad también. Sí, sí, sí. Las Palmas, oye, ¿cómo han salido de Las Palmas? Porque esas otras, estos días, ayer que estos días he ido yo a Las Palmas a primerísima hora de la mañana y el tráfico tanto, da igual la hora a la que vaya uno, ¿no? Tanto para atrás como para salir. Y si vives en uno de los extremos donde se están haciendo las obras de la Metro Guagua, entonces ya no sabemos. Bueno, tienes como que salir tres horas antes de tu casa para poder llegar al sitio que va. Lo comentaba aquí con los compañeros estos días, qué suerte tenemos nosotros de vivir aquí en esta parte de la isla, en donde tenemos cada vez más coches, pero es que lo que pasa por ahí hasta el de Las Palmas ya se sale fuera de lo normal. Espero que todo sea por una mejoría, ¿no? Ya. Porque si no... Bueno, Katy, Connie, hablábamos antes de empezar de cómo las queríamos denominar y ustedes tocan muchos palos dentro de todo lo que tiene que ver con el maquillaje, pero también con otro punto dentro de lo que es el arte ya. Encima estamos ya viviendo una de las fiestas que para ustedes me imagino que son bastante fuertes. Sí, el carnaval. Son los carnavales, ¿no? Sí, la verdad que en esta fecha no paramos. Que si maquillas es una murga, que personas ya particulares que quieren lucir su disfraz, pero quieren ir acorde con el personaje que están representando. Entonces, pues, la verdad que no paramos, tanto mi compañera como yo. Sí, porque el carnaval da de comer a muchísima gente. Hay industria esta la que mueve y cada vez mucho más, porque ahora la gente se prepara o quiere ir, vamos, muy bien preparada incluso a una noche cualquiera del carnaval. Sí, ahora como a veces decimos, digo, parece que ya hay el carnaval y la gente es cuando más se quiere poner en forma, más se quiere más lucir, más quiere el mejor maquillaje, el mejor vestuario, la mejor caracterización. Hombre, y es una fecha muy bonita, porque realmente saca tu niño y tu niña que llevas dentro. Y cuando es con alegría, pues, a divertirse. Y lo mejor es que empiezas en Las Palmas, luego sigues para Telde, luego esto ya es un... Pero para, estamos unos cuantos meses de trabajo y es interesante para nosotros, para desarrollar lo que nos gusta y pues para dar lo mejor que... Así es, la verdad que es una... Bueno, nuestra gran fiesta, sin duda, y bueno, nos gusta que haya gente como el caso de ustedes y otros tantos que viven de esta fiesta y bueno, al final hay que cuidarla. También es un atractivo para todos los que nos visitan estos días. Es que es normal. Y por eso, pues, hay que vivir los mejores vestidos posibles y los mejores maquillados posibles. Y hemos maquillado a muchísima gente que viene de afuera, que vienen a vivir los carnavales aquí y también solemos maquillarlos porque piden a lo mejor hoteles, que piden maquillaje para su... Las personas que vienen a pasar el carnaval aquí y bueno, también lo hacemos. Bueno, cuéntenme un poquito cómo llega esta propuesta de venir hasta Mogán, ofrecer estos tres cursos, que ahora me comentarán poco a poco de qué se trata cada uno de ellos, porque creía que eran de más cerca, pero no, vienen de las palmas. No, venimos de las palmas. Y bueno, un poco, cómo nace la posibilidad de que aparezcan ustedes aquí para estos tres cursos. La verdad es que nos gusta enseñar. Somos creativos, somos artistas, pero nos gusta enseñar y enseñar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y pensamos que las escuelas, la universidad popular, pues puede dar una oportunidad para nosotros desarrollar también esa enseñanza que queremos impartir. Y no sé, nos parece interesante porque no todo es las palmas, sino que también hay muchísimo. La isla es muy grande y creo que hay personas que a lo mejor no se pueden trasladar a las palmas. Entonces, bueno, nos damos la oportunidad de nosotros trasladarnos a Arguineguín, a Mogán, y dar nuestros conocimientos. Y bueno, los invito a todos a... A estos tres cursos, Katy, si te parece un poco, ¿cuáles son los que van a impartir? Vamos a impartir el curso de body paint y face paint, el de maquillaje de novia y maquillaje de caracterización al mundo del anime. Son tres cursos que se va a impartir sobre todo lo que es el boceto, el dibujo, porque algo muy importante, el que tú puedas crear, que eso a uno siempre les frustra, el digo, ¿cómo puedo llevar a un dibujo lo que yo quiero, lo que yo deseo? Aunque tú cojas una ilustración y te guste, pero de varias, de todas esas, ¿cómo podemos ayudarte a sacar la tuya propia? Como una vez me decían a mí, copiar es bueno, pero saca la tuya propia. Pues de ahí saca tu propio personaje, tanto en un body paint, plasmarla en un cuerpo, plasmarla en el cuerpo anime, toda la diferencia del mundo japonés, el anime, las diferencias que llevan, los rasgos, sus fracciones, sus pelucas, cómo se tratan, cómo se peinan, en la novia, pues depende qué novia, la tiene la más gótica, la más natural, la más romántica. Sí, también de eso, lo que son las, intentamos, estamos intentando que el público, el cliente, también se veía un poco más allá en las bodas, las bodas temáticas, tanto desde el ramo, el traje, también confeccionamos también todo lo que es, tenemos una persona que trabaja con nosotros, que confecciona todo lo que son disfraces, cosplays, también lo que es tela, porque también trabajamos la goma eva, y todo el fuan y todo eso. Y lo que hacemos también eso, tanto el maquillaje como el vestido, también hacia la boda, a que la persona viva también, ese personaje que a lo mejor quiere transmitir en su boda, quiere meterse en ese personaje en su propia boda. Eso nos parece interesante, porque ya no es la boda blanca corriente, sino vamos un poco más allá. Eso te iba a decir, porque esto evoluciona a una velocidad tremenda, ya no es aquellas cosas, lo clásico que también está ahí, que sigue mucha gente requiriendo, pero es verdad que nos estamos adaptando y he visto por ahí algunas bodas, como bien dices, temáticas, las que la gente, los novios... Juego de Tronos, Harry Potter, hemos hecho Ramos de Harry Potter con su varita, con todo eso, y la verdad es que para nosotros es una felicidad, porque disfrutamos... Está fuera de lo común. Y para el cliente se mete en un mundo mágico, porque verdaderamente todo esto es como algo mágico, donde puedes transmitir tus sentimientos, tus emociones, cómo eres tú, lo que tú vives alrededor, incluso los problemas que hay en la sociedad los puedes transmitir, sobre todo en el body painting, que transmites el cuerpo humano, es un lienzo, y tú puedes transmitir todas esas inquietudes que tienes en una historia, en el cuerpo. Y eso es muy interesante. Katy hablaba sobre el boceto y también enseñamos también en los talleres a cómo buscar esa documentación. Porque cada vez que vamos a hacer un body painting o una caracterización, incluso maquillaje de novia, novios, madrinas, nos documentamos. Hay una historia, creamos una historia, porque la documentación es conocimiento y te lleva a desarrollar lo que quieres hacer, tú miras el trabajo también, aprendes del trabajo de otros compañeros, de otros artistas, porque está ahí y aprendes. Pero también te documentas. Voy a hacer, por ejemplo, el viaje al centro de la tierra, así, de Julio Verne. Pues yo me cojo el libro, miro, me lo leo, me voy a internet, busco información. Eso enriquece y te enriquece lo que vas a hacer. O sea, no es simplemente tengo un cuerpo y ahí maquillo. No, hay detrás una documentación para llegar luego al maquillaje definitivo. En fin, sí, es una manera de un poco transmitir precisamente lo que uno luego quiere llevar, en este caso al cuerpo, con el body paint. Los cursos, acaba uno, hacen otro, ¿cómo lo tenían o cómo lo tienen pensado realizar? Vamos a ver, por ejemplo, el de body painting, para centrarme un poco así, y van a ser dos días a la semana, de tres horas cada día. Sí, era un... Sí, un mes era. Sí, sí. Yo también estoy doblemente. Son tantas ya. Y después, el de novia, solo va a ser un día a la semana, pero cuatro horas. Entonces, va a ser por la tarde, de cuatro, el de cinco a nueve, el de novia, y de cinco a ocho, el de body paint, y luego los viernes, el de anime manga. O sea, vengan a gastar, van a estar repartidos durante la semana. O sea, que si consiguen ese mínimo de personas, se van a venir a vivir aquí a alguien, ¿no? Sí, lunes y martes, lunes y martes, body paint, de cinco a ocho, miércoles, novia, de cinco a nueve, perdón, y jueves y viernes, pues, anime manga, de cinco a ocho también. Bueno, ahí está esa información. Gente interesada seguramente que las hay, pero decían ustedes que necesitan ese mínimo que está puesto en quince personas. Sí, hay quince, pero bueno, también nos estábamos planteando que con diez, porque, ¿qué pasa con los...? Claro, venimos de Las Palmas y necesitamos, pues, que haya un mínimo de alumnos, porque ellos tienen que trabajar en principio unos con otros, en grupo, para luego ya empezar, pues, a traer modelos que ya se empiece a maquillar. Entonces, en principio podemos bajar hasta diez, diez por cada curso que se va a hacer. Creo que diez personas, pues, lo hemos visto que es idóneo. De diez a veinte, ¿por qué no más de veinte? Porque entonces ya son unos módulos que son bastante densos y queremos darle a la persona los conocimientos mejores posibles, una iniciación, pero que se enriquezcan bastante. Y cuando hay demasiada gente, pues, no vas a poder transmitir igual, pues, lo que quieres enseñar. Sí, que tiene que estar uno por uno, corrigiéndole bien su duda o corrigiando. Bueno, corregir es que no usa esa palabra. O indicando. Indicar, mejor dicho. Sí, porque la palabra corregir no nos gusta. Es que no nos gusta la palabra corregir. No, no, no. Indicar mejor la mejor manera como enfocar su duda. Y claro, hacer mucha gente no puede estar específica con esa persona. Ya. Entonces, a lo mejor se puede ir con ese mal sabor de boca diciendo, yo no he aprendido a lo mejor del cien por cien hay un cincuenta, lo mejor. Entonces, nosotros queremos estar uno por uno al cien por cien. Los materiales y todo esto, ¿los ponen ustedes dentro del curso? No, los materiales lo que hacemos es que cuando se empieza el módulo, al comprarlo en conjunto, en lo que es el grupo, salen muchísimo más económicos. Entonces, eso es cuando empezamos los módulos, se hace el grupo y entonces ya ahí ya se elige dónde comprarlo y qué comprarlo. Entonces, si se compra en el grupo, es muchísimo más económico el material. Para esta formación que estábamos viendo ahí, en torno a dos, tres meses, ¿está previsto que dure en cada uno de los cursos? Nosotros tenemos varias opciones que le dimos a la JUP, del primer, por ejemplo, el body painting, esta iniciación, medio y avanzado, porque vamos metiéndonos con más técnicas, porque esto es un mundo bastante amplio. Entonces, claro, en dos meses la persona puede hacer su dibujo, su boceto, elegir qué materiales quiero emplear en eso y luego poder plasmarlo en el cuerpo. Luego ya en el segundo ortecer nivel ya nos metemos en más técnicas diferentes, donde se pueden conseguir muchísimas más cosas. Hay diferentes tipos de body, diferentes tipos de representarlos, como es el pictórico, es más, por ejemplo, coges un cuadro a óleo y tal, las técnicas esas, pues más que sea una textura a óleo, más parecida a lo que está representada la pintura en el cuadro. Luego el mimetismo, que es tener una pared como esta misma e intentar que el modelo se quede introducido en ese dibujo, que el modelo forme parte de ese fondo. Entonces, ya esas son otras técnicas que se van, la caracterización también añadida al body paint. Entonces... Que es un poco lo que te iba a decir, que me decían ustedes que participaban hace un par de años aquí en el carnaval de nuestro municipio y el body paint se ha acogido, ¿no? Mucha más repercusión a raíz de esos concursos donde sencillamente son obras de arte, ¿no? Las que vemos plasmadas en esos cuerpos. Y que cada vez se utiliza también lo que son prótesis de silicona, sobre todo silicona, que es lo más profesional, látex también y espuma de látex. Entonces hay muchísimas cosas. Y entonces también se va añadiendo también todas las prótesis que nos ayudan todavía a que ese personaje sea más real. Decía que, les iba a decir, aparte de hablar de los cursos, que íbamos a hablar un poquito de ustedes, de este estudio que lo tienen ustedes en Las Palmas, Kirara Estudio, que han denominado. Kirara Estudio, sí. Han denominado precisamente, antes hablas un poco de la evolución y de cómo ha evolucionado todo el mundo manga y anime. Y bueno, han utilizado ustedes este nombre para... Sí, porque la verdad que llevamos muchos años metidos en el cosplay, que el cosplay es un disfraz, lo que es la palabra disfraz, pero metido en la cultura japonesa. O sea, bueno, aquí... Kirara Estudio, bueno, ahí la S se coló, que ahí estaba todo junto. Esto fue una de las veces que estábamos terminando. Bueno, esto es en el Festival del Manga de Las Palmas. Harley Quinn. Harley Quinn. Doctor Facilier, de la tía de El Sapo. Doctor Facilier, sí. Los gorros y todo eso. Todo eso está hecho y realizado por nosotras. Aquí una... Una novia. Una boda. Aquí ya nos metimos para... Esto fue... En Halloween. En Halloween, la novia. Que no es descartable que puedas hacer también alguna novia real, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? El ramo. La imaginación y uno, vamos, lo que quiera. Esto estamos... Bueno, ya la hemos terminado. Todavía no hemos hecho los shooting, lo que es la fotografía. Son unas máscaras donde hemos aplicado diferentes cosas, como por ejemplo, la cola esta que se ve es una cola de sirena. Son venecianas. Nos hemos documentado en el arte de las máscaras venecianas para hacer eso. Esto fue nuestro papá Noel ruso en diciembre, que tiene una prótesis y todo esto fue confeccionado por Cori Ortega, que es la que confecciona... Esto fue cuando estábamos terminando hace años en el Centro de Referencia Nacional, donde hemos hecho certificados profesionales de caracterización y maquillaje artístico. Y aquí estábamos ya al final para representar lo que habíamos aprendido durante todo ese año que estuvimos estudiando. La peluca fue también confeccionada porque somos posticeras también, confeccionamos pelucas, postizos y todo eso. Y esto fue, bueno, se ve un poco pequeñito, pero fue una caracterización de señores Cruz de Cuentos de Navidad. Y esto fue en el Pilar, ¿verdad? Sí, Pilar, sí. Ahí estamos, sí. Nosotros somos las del... Esto fue en Marzagán. En Marzagán. Marzagán, sí. Después de siete horas, imagínate. Es increíble, ¿no? Sí, aquí nuestro compañero, Jorge. No solamente el trabajo de ustedes, sino el aguante también, muchas veces, de los modelos y las modelos, ¿no? Sí, 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 bueno, a la... Paciencia. Sí, a veces... Paciencia espectacular. Puede ser que tenemos que estar siempre con el sumito y tal, para que no se le baje el azúcar, porque a veces están muchas horas de pie, y entonces tenemos que estar atentos para el modelo, porque si no... Es increíble, sí, sí. No nos quedemos que no se mueve. El esfuerzo de unos y de otros es, bueno, admirable. Todos realmente, para mí, tendrían premios, ¿no? Luego está... No, sí, claro. Es verdad que al final se premian a tan solo tres, ¿no? Habitualmente estos concursos, pero... Sí, pero bueno, alguien tiene que ser ganador, es un jurado. Yo repartiría para todos, yo repartiría para todos iguales. Pero en cualquier concurso que se haga, hay un jurado y el jurado tiene sus gustos, tiene... Entonces, es lo que hay y cuando vas a un concurso vas con esa idea. Les iba a decir que, aparte de, bueno, del trabajo profesional que hacen, en Las Palmas también ofrecen ustedes algunos cursos, aquellos que quieran acercarse allí. Sí, en nuestro taller, lo que pasa que es un poco más reducido, como máximo cuatro personas, pero también hacemos talleres personalizados. Tanto a profesionales, maquilladores, como a personas que no tienen conocimiento. Sí, entonces lo que hacemos es confesionarle un taller personalizado. ¿Qué es lo que quieres aprender? Entonces ya hablamos con él y digo, bueno, con la persona, cliente, te confesionamos lo que te interesa. Y ahí damos el curso. En la página web que tenemos, que es kirarastudio.com, tiene nuestro número de teléfono, está la dirección, está también el correo electrónico, que es kirarastudio.gmx.es. Pues se pueden poner en contacto con nosotros y, bueno, desarrollamos cualquier taller. Sí, tanto enfocado al taller ramo de la bovía. También peluquería de plató. También en estos cursos queremos también enseñar, en lo que decía antes del taller de novias, pues algunos recogidos sencillos. También, esto fue para un corto, algunos recogidos sencillos para que el maquillador, pues también pueda defenderse un poco. También queremos también decir que es interesante a veces acudir a estos talleres porque igual, sobre todo personas más jóvenes, de adolescentes o no tanto, que descubren que, bueno, eso les gusta y voy a seguir estudiando. Porque eso, la verdad, que he descubierto que me gusta y voy a seguir en este camino. Entonces, creo que también los talleres de las universidades populares pueden dar también un impulso para que estimulen a esa persona que, pues, esto me gusta. Y que sepan que hay un camino profesional aquí, que ustedes han, no sé de qué mundo realmente vienen cada uno de ustedes y han visto por aquí, que estaba viendo ahora precisamente que hacen ustedes de todo, que peinan, que maquillan, caracterizan. Sí, trabajamos el por spa, el escenario. Digamos que le dan ustedes a todos los palos de este mundo que, al final, bueno, lo estamos viendo. Tienen muchas posibilidades y es una, como bien decías, un impulso para poderte dedicar a ello, ¿no? Es que en verdad, es que en verdad, cuando empiezas, eres creativo, empiezas y ya quieres desarrollar aquello. Porque cada vez, y es lo que digo siempre, hay que ser multidisciplinar. Antiguamente, antiguamente era la, me especializo en esto, pero tal y como ha ido cambiando todo a nuestro alrededor, la economía, todo socialmente, tenemos que ser multidisciplinares. Porque si no, es para, porque aprendes de esto, aprendes de aquello y lo vas adaptando a tu trabajo. De todo podemos aprender. Por eso decía antes la documentación cada vez que voy a hacer un trabajo. Me documento y en esa documentación estoy aprendiendo. Ya. Es un abanico que ofrece muchas cosas. También cuando, también queríamos dar algunos conocimientos cuando estás en un rodaje maquillando. ¿Qué es lo que a lo mejor se te va a pedir? ¿En qué tiempo lo vas a poder desarrollar? Entonces, ¿qué es una escaleta? ¿Qué es un raccord? Que todo eso también, pues por lo menos tener una idea de que existe, de que nos puede pasar, que nos llamen para un maquillaje y sepa cómo puede ir todo eso. Trabajar delante y detrás de la cámara, en un escenario. Y después que los maquillajes son completamente diferentes cuando estás en un escenario a cuando estás ya más, cuando vas a un evento. No tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, los eyeliners son completamente diferentes. No van, van más arriba, más abajo, para ampliar más las miradas. El color. El color. La teoría del color. Es algo que nos parece importante, que queremos dar todo lo que es básico en estos talleres, porque son de iniciación. Lo que es la teoría del color. Es muy importante colorimetría, tanto en vestuario como en el maquillaje. Tanto artístico como en novia. En novia es muy importante. La asesoría de imagen. En novia es muy importante. Novia, novio, madrina. En el color, en la forma del vestido. Entonces, todo eso es muy importante. De que la persona, por lo menos, tenga una pequeña base. Porque no es, me han llamado para maquillar. Voy a maquillar y tal. No, no. ¿Cómo es tu vestido? ¿De qué color es tu vestido? ¿Cuál es lo que te gusta a ti? ¿Cómo es la persona? Y aquí tiene que ver mucho también la psicología. Uno de los contenidos de los talleres es psicología del color. Aparte de la teoría del color, está la psicología del color. ¿Qué no transmite los colores? Es muy importante. Un mundo muy amplio. Demasiado. Demasiado para condensarla aquí en una entrevista. La cosa que me gustaría decir es, bueno, que espero que me oiga bastante gente y tal, de que da la casualidad que nosotros hacemos prótesis en caracterización y muchas veces hacemos prótesis aquí para las islas y tal, pero hacemos muchas prótesis afuera, para afuera. Nos piden de afuera, de la península o de otro sitio, enviar y hemos enviado nuestras prótesis. Fuera. Entonces casi trabajamos más para afuera. Por eso tenemos nuestro propio taller que para acá hay todas las productoras que vienen que a veces se traen sus caracterizadores de otro lado. Y aquí somos unos cuantos. Y está trabajando en el sector. Entonces reivindico eso. Yo que tengo la oportunidad. Y ya que tienes la oportunidad también de reivindicar que para todos los que de aquí sacan su trabajo afuera también dificulta mucho a veces todo lo que tiene que ver con los transportes y todo esto. Aduanas, sí. Que muchas veces parece que estamos viviendo en otro país. Todo el material muchas veces lo traemos de afuera. Y les complican la vida muchas veces. Sí, y sobre todo lo que tienes que pagar en abogadas. Sí, sí, sí. Esto es lo que hay. Gente de otros sectores me ha dicho muchas veces que quizás el futuro está irse fuera de aquí. Pues sí. Porque muchas veces estando aquí todo te cuesta mucho más caro y luego también el ofrecer tu trabajo fuera siempre es mucho más difícil para los que vivimos aquí en la isla. Tienes que estar con tu página web porque tienes que hacer un marketing online porque también estamos, hemos hecho marketing, claro. A veces lo haces todo. Sí, sí, sí. Porque cuando empiezas, cuando estás empezando empiezas a meterte aquí y allá y lo haces todo. Y el marketing online para que nos conozcan más afuera. Salimos a que nos den talleres. Entonces, nuestros próximos sitios pues serían Inglaterra. Están Winston que en caracterización están pues vamos que aquí ni comparación. Sí, sí, unos cuantos pasos por delante. Entonces, pues siempre buscando dónde aprender algo y técnicas nuevas. Hollywood. Ahí está la caracterización. Es que no hay otra. Pues dos grandes profesionales que van a estar aquí en nuestro municipio. Eso sí, si los que nos ven y nos escuchan pues quieren y bueno, les ha despertado el gusanillo de iniciarse en este mundo del maquillaje, en esta variante que hemos estado hablando durante todos estos minutos con Katy Galván y Connie García. Ahí está la información, la vamos a seguir repitiendo durante todos estos días. Deseando verlas por aquí, a ver si finalmente aparecen ese número de personas mínimas. Yo la verdad que muchas gracias por esta invitación y bueno, y yo les digo a todos que se animen. Sobre todo a la gente joven que se animen porque pueden encontrar su camino o no, o lo quieren tener como un hobby que también puede ser. Pero sobre todo que puede ser un camino profesional que aquí pueden decidir que a lo mejor les gusta y seguir hacia adelante. Y los menos jóvenes a ver. Claro que sí. Pues Katy, Connie, un placer. Gracias a todos por venir hasta Arquineguín, hasta Mogán en el día de hoy. Ha sido un placer. Deseando verlas por ahí y ahora estaremos atentos a ver qué hace Kirara Studios que yo, el nivel de ustedes ya veremos hacia dónde les llevan, pero ya les veo que toca todos los palos y que seguramente... Siempre intentamos seguir aprendiendo, esto es seguir aprendiendo siempre. Siempre. Siempre eres un profesional, pero eres un alumno también. Siempre. Seremos alumnos siempre. Sí, sí, sí. Porque es así. Siempre te da dudas bien. Maestro, alumno. Siempre estás los dos, el niño y el ya. Sí, sí, sí. La unión. Siempre. Tratarse sobre todo de no encasillarse, de evolucionar y de transformarse y de reciclarse, que muchas veces también pasa en todos los campos. Es constante porque esto es como la informática, como la tecnología evoluciona. Pues aquí evolucionan materiales en forma de aplicarlas y bueno. Pues nada, un placer. Nuevamente. Y gracias por venir aquí hasta el municipio de Mogán. Pues quedan presentados estos cursos, esta oferta de la Universidad Popular de Mogán. Como hemos hablado durante todos estos días, la información la tienen en www.upcanarias.com Y también, pues llamando a ese número de teléfono que han podido ver ustedes ahí del Ayuntamiento de Mogán, S928158800, la extensión 1203, en donde los compañeros les atenderán lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 y media de la tarde. Nosotros que hacemos un alto y a la vuelta, como siempre, otros temas aquí en nuestro Tiempo de Mogán al Día. ¡Gracias!